Las alertas se encendieron en Perú luego de que este fin de semana las autoridades de salud decretaron emergencia sanitaria nacional durante 90 días ante el inusual aumento de casos del síndrome Guillain-Barré, CGB en el país. Cabe señalar que este síndrome es un trastorno del sistema nervioso que afecta al sistema inmunológico, causa debilidad muscular y parálisis, atacando el aparato respiratorio y en casos graves puede ocasionar la muerte. El decreto de emergencia sanitaria fue firmado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Salud César Vázquez. El plan de acción incluye actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica, investigación y control del incremento de casos de Guillain-Barré, así como el abastecimiento de productos farmacéuticos, atención de pacientes en servicios de salud, monitoreo y evaluación estricta de los casos. Asimismo, se solicitó a las autoridades elaborar un material comunicacional para prevención, preparación y manejo del síndrome dirigido a la población y personal de salud. Esta emergencia de salud se da luego de que en lo que va del año, Perú ha registrado un total de 165 casos confirmados y cuatro fallecidos por esta enfermedad. El síndrome de Guillain-Barré puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y sus síntomas incluyen debilidad y hormigueo en pies y las piernas, que posteriormente se extienden a la parte superior del cuerpo. Incluso en casos extremos puede producir parálisis. Por su parte, el ministro de Salud César Vázquez señaló que el incremento inusual de casos en un periodo de tiempo corto de una enfermedad rara, como lo es el síndrome de Guillain-Barré, afecta negativamente la continuidad de los servicios de salud al no contar con los recursos estratégicos suficientes para responder al volumen y complejidad de los casos en diferentes establecimientos de salud. Por ello, el decreto de emergencia facilitará el trabajo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para adquirir 5.000 frascos de inmunoglobulina para el tratamiento de los pacientes afectados por la enfermedad. ¿Qué opinas de esta emergencia sanitaria? ¿Crees que estemos mejor preparados para afrontar otra emergencia mundial después del COVID-19? Te alemos en los comentarios.